Hola, ¿cómo estamos? Bien. Les cuento que Eli vino tempranito y estuvo participando de todo el segmento de La Mami Cocinera. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Tranquila. Tranquila. ¿La Peque? Quedó con las tías, que gracias. ¿Que se llama cómo? Gaby y Magalí. ¿Y la pequeña? La pequeña terrible Olivia. La pequeña terrible Olivia. Vale la aclaración. ¿Qué pobre tías? Que gracias, especial a las tías, por cuidar a Olivia. Sí. Bueno, hablábamos con Ale. Esto acerca de este emprendimiento. Compartirle a la gente que pueden ir pispeando un poquitito en el Instagram. Arroba Holy Love Memories. Así las pueden encontrar. ¿Que se trata de qué, Ale? Bueno, Holy Love nace a partir de mi maternidad. Hace seis meses. Con mucha investigación que se dio, digamos. Porque generalmente acá en el norte de... No, no. Ella está mostrando nomás. En el nordeste, digamos, no hay. Hay chicas que hacen esto en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. En Rosario. Son dijes. El principal, digamos, objetivo es de leche materna. Son dijes que son parte, digamos, del recuerdo de las mamás. Con respecto a su amamantamiento. A la parte simbólica que tiene para nosotras, digamos. Dar el pecho y el tiempo y la dedicación que le damos a esto. Que sin embargo pasa muy rápido. Y para mí, por ejemplo, es eterno. Porque todavía ya la gordita tiene seis meses. Pero se me hace que cuando termine esto, voy a querer un recuerdo, digamos, de esa etapa. De mi conexión con mi hija, digamos. Aparte de esto, hay muchas mamás que todavía no... O sea, ya dejaron de dar la teta y capaz no guardaron su leche. Sí. Entonces, los recuerdos pueden ser por pelitos. Placenta, si alguna guardó. Pedacitos de cordón umbilical. Aritos, uñitas, lo que quieran, digamos, guardar de su bebé. Es un recuerdo, digamos, muy particular para nosotras las mamás. Que somos como las únicas que entendemos nuestros procesos en la maternidad. Vos sabés que Ale te escuchaba y veía algunas imágenes. Javi, si podemos de a poquito ir compartiendo. Le mostramos a la gente. O no sé, porque desde acá no se... A ver, ¿qué tenés vos? Tengo un colgante que tiene un diente. Tiene un dientito de leche. Están para tu etapa. Necesito que a Ben se le caiga un diente. Miren lo que es esto. Y qué original. Porque es verdad, acá no hay ni en todo el noreste. Nunca... Bueno, cuando Cintia comentó en el grupo, yo dije... ¿De qué están hablando? Porque no tenían ni idea ni que existía. Y me parece algo tan original y también como un regalito, ¿no? Quizás vos sí sabés que tu mejor amiga... A ver, mis mejores amigas que sé que están mirando. Martín, atenta, por favor. Cuando tu sobrino se le caiga un diente. Regalazo. Me encanta. Aparte, vos sabés que ahí lo vemos en pantalla. Hay esta posibilidad que planteaba Ale de que sean dijes o que sean pulseritas o que sea un collar. Y que puedas atesorar esa pieza especial, única e irrepetible. Porque no hay manera de que hagan dos. Pero de ese recuerdo. Claro. Aparte, lo que yo siempre leo a las mamás. O sea, no es algo inalcanzable. No es algo caro. Pero sí llega a su proceso que lleva mucho amor de mi parte. Porque para mí me conmueve, digamos, cada historia de cada mamá que llega a mi casa con su leche, con sus pelitos, con su pedacito de cordón que guarda. Entonces, cada historia es particular y tiene un proceso. Más allá de eso, como somos de acá, de Misiones, también hacemos para el interior. ¿Hacen envíos a todo el país? Sí, porque la leche, una semana dura, digamos, fuera de la congeladora, por ejemplo. Sí. De la heladera. Entonces, pueden hacer envíos y se pueden hacer para el interior también. Y algo muy particular, bueno, que no es caro. Sí. Y que lo puede hacer cualquiera, digamos, que tenga ganas. Bueno, les tiro data y presento a alguien más que va a estar feliz de sumarse a este trío, a este equipo. Que es Magalie, que es nuestra mami Pueri, que está conectada. Porque decía Ale que estos dijes se pueden hacer de leche materna y veíamos una consulta que suele ocurrir si es de leche materna porque son distintos los tonos de los dijes. ¿Y cuál es la respuesta? Que todas las mamás tenemos leches diferentes, componente diferente, grasita, más grasita, menos grasita. Obviamente, todas somos diferentes, entonces siempre va a ser diferente el tono del dijero. Eso para que sepan qué es, porque es de cada una, claramente. Maga, ¿estás por ahí? ¿Estás del otro lado? ¡Bienvenida! Sí, hola a todas. Acá estoy. Hoy fue medio caótico, no he encontrado auricular, así que me ven con estas cosas gigantes. Pero las escucho y estoy acá. Estaba re feliz de este nuevo emprendimiento. Bueno, yo ya desde T, pero en ese momento buscaba una manera de guardar, como dice ella, en un recuerdo, en una pieza única. Y para mí era todo un inconveniente porque no había acá. Así que estoy muy feliz de que te hayas animado a emprender. Y vieron que es como siempre digo yo, que uno en el puerperio se reinventa. O sea, miren lo lindo que salió de su maternidad. Bueno, totalmente. Re feliz. Bueno, que canalizara por acá esto. Y entonces te voy a preguntar en este momento la consigna del día. ¿Cuál es? Si subestimaste la maternidad. ¿Sentís que subestimaste la maternidad, Ale? Un poco sí. Con respecto a los tiempos. A los tiempos. Porque yo trabajaba muchísimo, muchísimas horas. En el embarazo. Bueno, mi embarazo fue un lindo embarazo. Fue tranquilo. Fue en plena cuarentena. Entonces como fue bastante relajado. Ya después cuando nace Olivia, sí cambian las cosas. Porque yo volví a trabajar. Volví a hacer mi vida diaria de antes. Pero ya tenía una prioridad. Siempre es ella primero, después el resto. Totalmente. Como siempre decimos, ¿no? Esa fue la subestima. Sobre todo, mami. Puede ser absolutamente todo. Pero sobre todo, mami. Eso no hay con qué darle. Ale, yo tengo una consulta. Dígame. Si yo quiero hacer un dije, una cadenita. ¿Cuánto tendría que mandarte para que vos? O sea, ¿cuánta leche para que vos puedas confeccionar la joya? Eso justo ayer me pasó que una mamá me llevó. Lo mínimo que yo pido es 20 mililitros. Que es como dos deditos de la mamadera. Que es para... A ver si se ve acá. Medio corazón, digamos, que es la mitad, digamos. Después es este. Ay, ese amo. A ver si lo podemos subir acá un poquito. Este es entero que necesita un poquito más. Ponerle 30. Porque la leche tiene un proceso en donde tengo que deshidratar. Y bueno, en ese proceso se puede llegar a perder un poquito de leche. Genial, que es ese que vemos en pantalla. Entonces, necesito 10 mililitros más, pero no es mucho, digamos. Sí es mucho para una mamá por ahí que está en proceso de destete. Pero no es imposible. O sea, he hecho joyas con menos, digamos. Depende de la pieza. Me pueden consultar si puede ser menos o más. Pero entre 15 y 20 está bien, digamos. Te quiero... Perfecto. Estás pensando, si no llegaste a la leche materna, te puede pasar lo de Vicky y llegar al diente de Mateo. Ahora que me acuerdo, yo tengo un pedacito del ombligo de Ben. Claro. ¿No tenemos alguna muestra de esa? Y lo tengo bien guardadito, ahora que me acuerdo. Miren, Javi, no se puede acá llegar, ¿no? Porque no tenemos manera de... O voy, ya está. O voy, así. Bueno, si les puedo compartir de alguna manera, Javi, vos me dirás. Esto, esto es mío, esto es personalizado. Yo tengo acá una bolita de leche materna con un pedacito de cabellito de amparo. Y en este, también tiene un mechoncito del pelo de amparo. Y atrás, que es nuevo producto, así que no puedo dejar de mostrarlo. Atrás se viene un llavero para el auto que tiene el cabellito. Bueno, tiene unas laminitas muy... A ver, ahí. Perfecto. Ale, vos podés ir explicando. Sí, esa es una esfera. Nuestra, digamos, nuestra materia prima principal es la resina. Que con eso es lo que hacemos que esa pieza quede fuerte y resistente. Que te puede durar muchísimo tiempo. Que también yo hablo de los cuidados, digamos, de este material. Que por ahí cuides del sol, del agua. Para que perdure más tiempo. Pero todas las piezas están con una capa de laca que los protege, digamos. Y todas las piezas que son en dijes, como el que tiene Cintia ahora, tienen el pasacadenas de plata y las cadenas en acero blanco. Que en este caso, Cintia me dijo que tenía la suya. Entonces, ella solamente tiene su dije. Miren lo que es este dije, ahí lo ven bien. Leche materna y tiene el cabellito. Y este tiene el cabellito y miren, atrás tiene una foto mía con áparo. Quiero uno urgente. Está alucinante. Sí. Díganme si no. Me encantó. Quiero. Gracias. La verdad que una felicitación es especial, Ale, por haber investigado, por haberte dedicado, por haberte permitido reinventarte y transformarte a través de la maternidad. Pero además, les quiero compartir a todos ustedes que están del otro lado, que Ale fue más allá de esto que nos quede como un recuerdo de la hora, para quienes tenemos la posibilidad de, además, compartir con nuestros hijos en el día a día, tenerlos ahí y disfrutar y atesorar este dientito que perdió, que recambió. Ella se animó a juntarse junto a un equipo de mujeres que vienen trabajando, el tema de los duelos, del haber perdido a un bebé, del haber perdido a un hijo. Y, Ale, ¿cómo viene a sumarse Holy Loves a este nuevo desafío? Viene de la mano de la psicóloga Cintia Beyer, que es una de mis primeras clientas que quiso el recuerdo. Ella tiene un gabinete en el Espacio Nacer, con Mercedes, que es amiga de ustedes, me dice. Sí. Entonces, ellas, al ver mi trabajo, inmediatamente se dieron cuenta que podían hacer algo un poco más allá de sus talleres, digamos que son una vez al mes, todos los últimos viernes del mes, que se juntan con mamás que están pasando por procesos de duelo. Y ellas quieren hacer, materializar, digamos, a su bebé por medio de estas joyas. Si bien no van a ser exactamente, depende si quieren dijes o llaveros, mi propuesta fue hacer un taller para que los papás, o mamás, o abuelas, porque también pueden nacer abuelas, gente, digamos, de vínculos con este bebé, hacer un taller en donde vamos a armar estos recuerdos. Entonces, es como darle un nombre, una identidad a estos bebés que no están, digamos. La verdad que es muy fuerte el trabajo que vienen haciendo. Lo hablaba yo con una profesional hace algunos días y le decía, es muy difícil que quienes no transitamos por esa situación, podamos decir, entendemos, porque no lo vamos a entender. Pero sí podemos acompañar a las mamás, a las familias, a los papás por toda esa situación y que tengan la posibilidad de atesorar algo de una manera, como ella decía, a través de un material resistente y que les va a durar toda la vida. Y bueno, participar de estos talleres que están ofreciendo, lo vamos a promocionar a través de nuestras redes sociales. Así que, bueno, Ale, abrirte las puertas de este espacio, de contarle a la gente que vamos a ir contándote muchas veces acerca de estas joyas de ADN para que puedas guardar tu recuerdo en piezas únicas. Y felicitarte nuevamente por haberte animado acá a compartir con nosotros. En breve vamos a hacer un sobretodo, Mami, ¿no? Bueno, sí, claro. Sí, claro. ¿Tenés alguna preguntita más, Maga? Si no, la despedimos a Ale. No, solamente quiero hacer más hincapié en estas felicitaciones que hace Cintia, no solo por tu labor en proyectar este emprendimiento, sino también por sumarte a estas tribus. Yo estoy cada vez más feliz de ver cómo se va dando esto, que nos juntamos, que unamos fuerzas, que estamos para ese otro de alguna manera. Así que, felicitaciones. Felicitaciones. Les cuento entonces que pueden encontrarla a Ale Ocampo, la mamá de Oli, a través de Holly Loves, Holly Love Memories, es su Instagram. La van a encontrar arrobada en todas nuestras publicaciones y pueden revivir todo el segmento de esta entrevista, de esta visita en arroba mamis punto misiones. Ale, un beso enorme. Gracias.